Uno a uno, en estos días, todos los turolenses formamos una gran cadena de solidaridad. En cada calle, en cada barrio, en cada pueblo, paramos este virus. Quédate en casa. Cuídate. Cuídanos. Diputación de Teruel. Una pantalla de protección es esto. Tiene un soporte, lo que es la pantalla en sí, que es una lámina de plástico fino, y aquí necesitaríamos una gomita o un sistema para sujetarlo a la cabeza. Su función es parte de un equipo de protección individual. Es para evitar salpicaduras de saliva o de cualquier cosa que pueda, cuando estamos con una persona, venirnos encima. Algunos trocitos de comida, cosas en el aire. Es evitar... Entonces, depende de los servicios donde se utilice, pues se utiliza con el complemento. Bueno, el complemento. Realmente, lo que más protege es la máscara. Esto es una ayuda. ¿Qué me animo a hacer las pantallas? Pues a través de webs específicas de esto, vi que con el tema del coronavirus había iniciativas de colaborar con nuestras impresoras para proveer de material que estaba escaseando. Hablé con el hospital. Dijeron que sí, que podía ser interesante, que tenían muy poquitas y algunas muy pesadas, entonces que necesitaban algo así ligerito, pero algo que es que les fuera. Y a través de un grupito que tengo con un par de gente aquí de Alcañiz que nos gusta la impresión 3D, me comentaron que había un grupo de Telegram, me puse en contacto con Eduardo Gea, que es el que lo coordinaba un poco aquí en Alcañiz, Bajo Aragón, y bueno, ya empezamos a trabajar un poco todos en una línea. El sistema que trabaja una impresora es un filamento, que es un hilo, un hilo de plástico, que baja, entra en el extrusor, que es este cuadrito de aquí, que es una maquinita que lo que hace es empujar, es un motorcito que empuja el hilo a través del tubo, que aquí se ve de color azul, el hilo llega aquí, que es el hotend, que lo calienta, es el final caliente, es un calentador que calienta el plástico y luego a través de una boquilla muy fina de 0,4 milímetros lo va depositando en la posición a modo de capas, como si hiciéramos una casa a las hileras de los ladrillos, pues va poniendo una encima de otra y va fabricando la pieza con las órdenes que se le han dado a través de la unidad central que está aquí. Como os decía, Eduardo Gea, que es el que coordina el grupo Coronavirus Makers del Bajo Aragón, trabaja como informático en el centro de salud y su empresa estos días le ha dado su tiempo y el vehículo se va desplazando y a medida que tenemos preparadas los soportes de las máscaras le avisamos, pasa a recogerlos. ¿De sitios a los que han llegado? Pues en principio se trabajó sobre todo en el hospital, después ya se incluyeron centro de salud, se pasó a la policía, guardia civil, protección civil, otros servicios de este tipo que lo necesitan y últimamente las que se están haciendo se están mandando tanto a comercios, farmacias y servicios que siguen abiertos de cara al público para esa protección individual de la gente que allí trabaja. No está haciendo el favor de seguir el pie del cañón. Bueno, pues para concluir, mucho ánimo a todos los que estos días han perdido a alguien, a un familiar cercano y a los que lo están pasando realmente mal, afectados por esta enfermedad. Mucho ánimo también a los sanitarios, a los estamentos, distintos estamentos e instituciones que están trabajando sin descanso y a todos los servicios que están en primera línea dándolo todo de sí y a los que desde sus puestos, nuestros puestos de trabajo, estamos facilitando que esta crisis no sea lo grave que pudiera ser. También mucho ánimo a los desde que sus posibilidades están arrimando el hombro para sacar esto adelante y a todos los que estamos quietos en nuestras casas siguiendo las recomendaciones. Recordar de que ante la duda hay que recurrir a la información oficial y no ser un altavoz de burlos, informaciones o comentarios bristelares que poco ayudan en este momento. Tiempo ahora para otras cosas y si son constructivas, mejor. Me ánimo que nos queda menos para el final y esto lo pararemos, pero sobre todo si estamos unidos. Uno a uno, en estos días, todos los turolenses formamos una gran cadena de solidaridad. En cada calle, en cada barrio, en cada pueblo, paramos este virus. Quédate en casa. Cuídate. Cuídanos. Diputación de Teruel.